Conectados totalmente. Vamos a ver, se empiezan a conectar. Lo prometido es deuda. Ya le teníamos ganas a este lugar. Se activaron las noticias. ¿Qué tal señores? Conectense. Por ahí ya mandó la notificación. Vamos a ver cuántos se conectan. Cuántos vamos a tener por aquí el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. Ya estamos en la ocasión. Gracias. Vamos a hacer lo propio. Vamos a compartir el contenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que se va conectando. Por aquí vamos a empezar a mandar saludos. Saludos a Blanca Mata. Roxy Alfaro, muchos saludos. Ángel Negro, Lubin Chicoani. Mariana, muy buenas noches. Bienvenida. Alfredo Hernández. ¿Listos mi memo? Te mandan saludos. ¿Listos Alfredito? Saludos, saludos, saludos. ¿Qué andamos? Saludos, saludos a todos. Estefania HC, gracias. Saludos. Saludos a Ligasca Guerrero. Buenas noches. Suerte, dice. Gracias. Lailani, muchísimas gracias. Mucha suerte. José Aguilar, saluditos. Empiezas a comentar cómo se escucha. Porque el día de hoy está haciendo mucho aire. Y está muy fresco. La verdad es que está muy rico. Mucho frío. Mucho frío. Pero pues aquí desvelándonos otra vez. Buenas noches a la República Dominicana. Gracias por estar acá con nosotros. Encantados de la vida que estén aquí todavía. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver cuánto se conectan. Indíquenme, por favor, cómo está el audio, cómo está el video. A ver qué pasa. Cómo se ve, cómo se escucha. Saludos a Yoja Pérez, hasta Uruguay. Muchos saluditos. Martín Martínez, saludos hasta Querétaro, Querétaro. Crisela Andrés, saludos hasta Chile. Y a todos los huerfanitos, saluditos. José Eduardo González, saludos desde Monterrey. Fran Quintanilla, vamos a currarnos la cruda. Es el que nos está invitando el día de ayer de seguidor. Claro, si tú supieras. Si te contáramos. Si te contáramos. Irón Montoy González, gracias, hasta Manzanillo, Colima. Gracias, Antonio Jesús Tapia, a Corralejo, Guanajuato. Vamos hasta la estación de Corralejo. Gracias, se ve y se escucha perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué tal Martín? Muy buenas noches. Saludos hasta Argentina, hermano. Un abrazote. Carolina, muchos saludos. Suerte, gracias. Pilar Anaya, muy buenas noches. Bienvenida. La hora guardados. Buenas noches. Reina Almanza, saluditos. Buenas noches. Por aquí ya también está conectada Angie, nuestra moderadora. Un saludote. Muchas gracias por estar aquí presente con nosotros y apoyándonos. Carolina Domínguez, se escucha muy bien. Perfecto. Saludos hasta Guanajuato. Gracias, Organiz Argan. Saludos, gracias. Daniel Godoy, muy buenas noches, amigos. Siempre presente aquí con nosotros el buen Dani. Gracias. Acompañándonos en cada exploración a la que vamos. Sofía Guerre, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Armando. Saluditos. Se ve y se escucha muy bien. Qué bueno. Por ahí no sé qué tal se escucha. Feliz, Alicia. Gracias, saludos a Puerto Rico. Dicen que acá se ve muy bien en el lado tuyo, ¿no? También. No creo que falle, digo. Gracias. Gracias. Los chicos están muy serios. Se están acompañando y compartiendo el contenido. Ellos también están moviendo el dedito. Yo creo que ustedes también para que sigan compartiendo el contenido. Nosotros estamos llevándoles transmisiones, llevándoles un poco de entretenimiento este domingo. Ojalá se les duelen un poquitito con nosotros. Pero sí que por ahí a los diferentes usos de horario, pues, nos sigan acompañando durante toda la transmisión. Arturo Cepeda. Saludos, amigo. Gracias por estar aquí. Daniel Rosales. Bienvenido, amigo. Un saludote. A Irwin Dani, que nos está viendo desde el sur de la ciudad. Marisol Negrete. Saludos desde Salamanca. Edan Pantoja. Al rato no puedo dormir. Excelente. Eso es lo mejor que puedes hacer. Gracias, amigo Antonio Jesús. Que se escucha y se ve bien. Gracias. Aquí estamos en un panteón como lo prometimos. Y como hace rato estuvimos en Salamanca saludando a los buenos amigos de Salamanca. Buenos amigos y amigas, para que quede en concreto bien el término. Gracias por habernos acompañado hace rato. Adiós. Se me hace frío. Los señores están temblando. Saludos a todos los que nos están compartiendo y acompañando. También un saludo ahí especial a mi primo Neymar. Quédanos acompañar ahí en Salamanca. Está pendiente de mi saludito para él. Muchas gracias por compartirnos y estar con nosotros. De toda la familia Moreno. Muchas gracias por apoyarnos y estar ahora sí que al pendiente de nosotros. Estamos en la ciudad de Irapuato. Estamos transmitiendo desde un panteón que está afuera de la mancha urbana. Acá afuera ya por una comunidad, cerca de una comunidad. Está muy grande el panteón. Tiene varias secciones y pues nada, ojalá lo disfruten. Tocayo, ¿cómo estás? Tienes frío, ¿qué? Estás hecho bolita. He hecho bolita por el frío. Temblando de frío, pero aquí con ustedes, compartiendo este sitio. Se los va a quitar. Ahorita se nos quita. Ojalá que tengamos muy buenas manifestaciones. Y como siempre les digo, ustedes son nuestros ojos, son nuestros oídos. Y cualquier captación que tengan, háganos al llegar. También un saludo a nuestro gran patrocinador de creativo, el buen Javier, que ahí nos estaba patrocinando unas playeritas y unas gorras. Les mandamos saludos. Recuerde, esto es para ustedes. Perfectamente. Pues nada. Sigo mandando saludos por aquí a la gente que se va conectando. Miran, Briseña, buenas noches. Monterrey presente. Bienvenidos desde Monterrey. Eran Pantoja, los vi en el jardín. Perfectamente. Les pasó a saludarnos. Salamanca. Exacto. También un saludo para toda la gente que estuvo con nosotros ahí en el jardín. Muy buena, muy buena vibra. Más bien, gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a todos aquellos que nos pudieron compartir. Y recuerden, estamos ahí en Salamanca y vamos para Salamanca para más locaciones. La Huelita Chamito, gracias. Buenas noches. Claro que sí. Eriendo y la Razo, gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, señoriano. Gracias, gracias. Saludos. En un momento vamos comenzando. Estamos mandando saludos ahorita, sí. Saludos, Guillén. Saludos, no tiene frío, bastante. Está haciendo un buen de frío. Buen de frío. Oye, Tocayo, hazme un favor, sácame los guantes de aquí atrás. Están en la bolsa de al lado. Dan Ramírez, saludos a todos ustedes. Muchas gracias, hermano. Saludos. Pasamos al jardín principal de Salamanca y los vimos muy serios. Y los autógrafos quisieron dar. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto eso? No creo, amigo. No creo. No, no somos serios. Se hubieran acercado para saludarnos. Están más serios que un puerco. Saludos, L.P. R. Méndez. Ahí la agarró. Saludos, papá. Saludos, Neymar. Saludos. Erika Luna, muchas gracias. Cuídense mucho. Guadalupe Jaramillo, bienvenida también. No se pierden ninguno de nuestros lives. Siempre está presente. Visking, saludos, carnales. Muchos saludos. Gracias. Saludos de Salamanca. Clau Rodríguez, hola, excelente noche. Ojalá haya mucha actividad. Esperemos, la verdad, porque siempre que hemos venido a este panteón, nos han sacado buenos sustos. Hicimos este nuevo manifesto. Así es. Dice que por ahí estaba en el jardín que ya no alcanzó. Pero bueno, vamos a seguir yendo a la ciudad de Salamanca, Guanajuato, para seguir compartiendo con ustedes las transmisiones. Saludos hasta Querétaro. Paola Ríos Galván, gracias. La próxima semana, pendientes porque nos vamos a Querétaro. A ver si por ahí nos aventamos unas gorditas de migajas o algo por el estilo. Porque sí, señores, se puede, se puede, claro que se puede. Así es la siguiente. Que se les debe saludos. La siguiente semana por ahí estaremos en la ciudad de Querétaro. Por ahí les llevamos. Les vamos a llevar unas buenas ocasiones que nos prestaron por allá. Entonces, por allá vamos a estar. Ebe Cor, no se oye bien por el aire. Es que se está soplando muy fuerte. Sí, la verdad es que el aire está fresco, frío y complicado. Laura Castro, saludos desde Salamanca. Y saludos al buen Marco Anaya, que hoy no nos pudo acompañar. Te mandamos un saludote por ahí. ¿Se nos estás viendo, Marco? Saludos al tío Marco. Al tío Marco. Al tío del Ópera Normal. Qué buen tío. Marloff, saludos hasta Yuridia. Claro que sí. Excelente. Tenemos una locación en Yuridia, ¿verdad? Así es. Por ahí próximamente estaremos en Yuridia. Juan de Dios, saludos a Valle de Santiago. Desde Yucatán, Manuel también por aquí nos saluda. Raquel López, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí presente. Bienvenida. Angie, Angie, buenas noches. Vamos con todo. Chuy Estrada, mucha gente. No, nada más venimos cuatro, Chuy. No venimos bastantes, miren, por aquí. Puedes pañar para ver que no. Un saludo a todos los que están siguiendo por ahí la transmisión de Sacramento. Mi nombre es Jesús. Estamos sobre la plataforma de Facebook como Sendero de Nox. Síganos. Bueno, Iván, por aquí también saludando de Sacramento. Muchas gracias. Buenas noches a la audiencia, Jesús. De Sendero de Nox. Saludos a ti. Gracias. Somos cuatro personas las que entramos. Ya el panteón está cerrado. Por ahí ya se ve por ahí al fondo la puerta. Está cerrada ya. El velador ya nos encerró aquí. Ya nos dio, dijo la bendición. Y vámonos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Hola, Reyllano. Bienvenida. Muy buenas noches. Saludos hasta Guadalajara. Alberto Granado. Saludos. Hoy donde andan. Andamos en un panteón en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Buenas noches a todos. Gracias a toda la gente de Salamanca. Nos sentimos nosotros congratulados con ustedes porque la verdad el recibimiento y el que estén por ahí. Salamanando saludos. Ahí estaban los niños en bicicleta siguiendo la transmisión y todo. Muy bien, eh. A que nos prometió tocayo los esquites y los elotes. Nos seguimos esperando, eh. ¿Y para cuánto el panteón de Morelia? Vamos a ir a Michoacán, pero tenemos unos panteones y tenemos unas locaciones. No Morelia exactamente, pero por ahí vamos a estar haciendo una transmisión por aquel lado vecino. Estado de Michoacán también. Entonces, esperen nuevas sorpresas. La verdad es que bendecidos estamos de que las locaciones están llegando poco a poco. Y que la verdad, pues, es para ustedes el entretenimiento. Nosotros encantados de estar acá. Nada más compártanos, por favor. Mi amigo Duende, Adrián, ¿cómo estás? Gracias, saludos, amigo. Vamos compartiendo el contenido. Ya vamos a empezar porque, pues, obviamente hace frío. Y, pues, nada más nos dieron un ratito la chance aquí en el panteón. Así es. Felipe Martínez, saludos carnalitos. Saludos a Salamanca. Ahí deja su saludo. Ya llegó. Qué bueno. Bienvenida. Déjame ver por aquí. Chío Cervantes. Ya también por aquí llegó. Muchas gracias por compartir. ¿De dónde? Vamos a ir a puato, Guanajuato. Irapuato, Guanajuato, México. Bella ciudad. Fresera. Saludos a Sol Cruz. Bienvenida. Muy buenas noches. Bueno, pues, ¿ustedes creen que ya es conveniente comenzar? Pues, vamos a darle esto. Háganle. Antes de que se haga un poquito más noche, porque está haciendo mucho frío. Va a empezar. Ustedes sigan compartiendo el contenido. Por ahí sigan interactuando. Sigan mandando saludos. Por ahí vamos a tratar de leerlos mientras caminamos. Pero, sobre todo, pues, vamos allá a empezar para que ustedes lo disfruten. Ya fue muchos saluditos. A los que faltaron por ahí, pues, nada. Al pendiente. Hace frío. Estamos aquí en un panteón. Solo, solitos, nada más. José y Basurto, un saludo para el copal de la familia Basurto. Un saludo. Perfectamente. Un saludo hasta el copal. Chicos. Camelo. Vecino, pues, aquí se ha sentido. Háganle. Bueno. Vamos a comenzar con este recorrido. A ver qué nos encontramos. ¿Qué nos encontramos? ¿Y si exploramos? ¿Qué les parece si exploramos, chavos? Nos parece perfecto. Vamos a explorar. Sigan apoyando, compartiendo. Y vamos a comenzar a recorrer este panteón. No, ya está viendo. Tiene miedo, señores. Firma. ¡Hola! Gracias, Paola Ríos. Gracias. Hola. ¿Qué te parece si quieres? Si quieres. Vamos por el pasillo. Sigan compartiendo. Vamos a seguir compartiendo el contenido. Vean de esa luna, señores. Esta preciosa. Esta preciosa. Ya que hemos venido como en las redes anteriores, pues, nada más nos han agarrado la gente. Esta preciosa. Esta preciosa. Esta preciosa. Esta preciosa. Esta preciosa. La luna ya está saliendo ahí esplendorosamente rica. La luna de octubre. ¿Cómo está? Está haciendo un frío terrible. Gracias, Angie. Gracias a todos los que están conectados. Estamos en Irapuato, Guanajuato. Un panteón a las afueras de la ciudad. O por la orilla. Vamos a llevar la transmisión aquí. Gracias. Buenas noches. Claro que sí. Saludos, colegas. A todos los colegas paranormales que se están conectando. Gracias por compartir el contenido, por estar aquí con nosotros. Vamos a llevarles este panteón. Como pueden ver, allá se ven las luces de la ciudad. Estamos afuera de la ciudad. Pan Pocket, saludos. Gracias. Justo a tiempo. Argentina en casa. Gracias. Saludos a esta Argentina. Hola. A cualquier entidad que esté en este espacio esta noche. Acérquense. Acérquense. Si hay alguien en este lugar que se quiera manifestar esta noche, este es el momento. Gracias. 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 Saludos. Sigan su página. Vamos a compartir. Saludos. Gracias. Abrazos también para ustedes. Bendiciones. ¿Dónde es? Vamos a ver. Profundidad. ¿Ahora? Hola. Hola. Si hay alguna entidad en este lugar Que se quiera manifestar esta noche Acércate Venimos en paz Grupo Alianza Paranormal Saludos amigos Hola ¿Hay alguien aquí? Se movía algo Pero era esta Buenas noches A toda entidad de luz O de oscuridad que se encuentre en este sitio Te invito a que te manifiestes En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo A todas aquellas presencias que se encuentren en este sitio Les ordeno Que se manifiesten Bajo completamente el aire ¡Hola! ¿Te checaste cómo se quedó todo tranquilo, tranquilo, totalmente? En silencio y completamente después de la invocación. Estaba haciendo mucho aire, mucho ruido y de repente totalmente... Calmó el aire, el frío, el polvo. Muchas gracias a todos por compartir, vamos saliendo, vamos saliendo, excelente, muchas gracias. ¡Hola! ¡Vuelve el aire! ¡A cualquier entidad en este espacio acércate! ¡Esa noche queremos verte! ¡Queremos que te manifiestes! ¿Qué es? ¡Hola! Como si el vaso se veía arrastrando Uy, uy Hola ¿Escuchan eso? Se arrastra golpea en una tumba A todo aquel ser que se encuentre en este sitio Manifiéstate Pasa algún ruido Golpea algo Sigue arrastrando Escucha Sigue arrastrando ¿Quién eres? Hola Hola Si estás aquí Esté presente Voy a poner un poco de Speedbox Sí Hola Tres Dos Uno Si estás aquí Si estás aquí Utiliza este aparato y comunícate con nosotros Vamos ¿Quién eres? Contesta Contesta Hola, hola Dime como te llamas Omar 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 ¿Dónde estás? ¿Qué necesitas? Gracias Hazte presente Haz un ruido Gracias amigo José Alberto ¿Qué necesitas? No sé lo que necesitas Dime como te llamas ¿Qué necesitas? Abre, pa, 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 pa Escúchame esta bufana Eso fue un gruñido, eh Hola Gracias José Luis Escuchando ¡Háblanos! Algo está bufando o está gruñendo, eh Es como gruñida ¿Quién eres? Te invitamos a que lo hagas nuevamente Te invitamos a que lo hagas nuevamente De repente el silencio, eh Cae mal frío, y... Les decía Pérez, saludos ¿Escuchas como si estuvieran rezando? Un fierro Un fierro, un fierro Un fierro Hola 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 Dominus Patric, de Filius, de Espiritu Santi A cualquier entidad que se encuentre en este sitio Acércate, te lo ordeno Fue muy claro, un grito Vuelve a gritar Gracias, les decía, gracias, saludos Comunícate con nosotros Haz contacto y presencia Si necesitas energía Te ofrezco la energía de estos aparatos Tómala Acércate a nosotros Profundidad aquí, derecho al frente Al final, hasta el final Algo se ve allá Listo izquierda Un poquito más Ahí Se vio la presencia de alguien de pie allá al final Hola Acércate No venimos a hacerte daño Algo se ve allá al fondo Algo se ve allá al fondo Se calma Eso fue un golpe Y hay que ir delante de nosotros Saludos hasta Buenos Aires Y hay que ir de San La Cochetti Gracias 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 ¿Qué escuchan? ¿Están rezando? Bueno, pero con la fe que yo escucho, ¿no? ¿No se queda rezando así? Oigan Al frente con un golpe, ¿eh? Al frente con un golpe, ¿eh? ¿Quién anda ahí? Hola ¿Quién eres? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Te ordeno que te manifiestes Acércate Acércate ¿Qué? 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 ¿Qué es ese? ¿Qué? Un rechinido, si, ciertamente. Seguimos al frente, algo esta pasando por el pasillo central, un poco de sección de un sprint bus, y adelante es por aquí. Si quieres seguir, el medido. Nada más que hacer que hacemos es por aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¡Hola! 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 ¿Quieres hacer comunicación con nosotros? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! Acércate No sé, ¿no quieres que estemos aquí? Otra vez la niña ¿Cómo te llamas hija? Pequena acércate ¿Cómo te llamas? ¿Escuchaste eso? Perdón, palabras, palabras... ¿Pasó algo aquí? ¿Hola? ¿Eres tú? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde te quieres? ¿Enfrente de nosotros? ¿Enfrente de nosotros? ¿Enfrente de nosotros? ¿Para qué? Acércate ¿Necesitas energía? ¿Te ofrezco la energía de estos aparatos? Háblanos, ¿qué necesitas? Te digo algo que casi nunca nos pasa, pero me están chinando en la piel de hoy. Está enfrente de nosotros, apágalo. Apágalo, 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 apágalo. Caminamos hacia enfrente, ¿no? Ok. Voy a tratar de buscar. Vengan un poquito más. No, no. No, no, no. Pero si no, no. No, no. No, no. ¿Qué es eso? Ya te escuchamos Ahora queremos verte Sergio Reyes Saludos Ven, acércate Hola 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estamos en Irapueta 1.24. Panteón... Apoya... ¿Por qué el alboroto de los patos? Se abrió Se abrió Detrás de Chuy se abrió A ver si erran las docañas Se abrió por algo Estación de Spirit aquí A ver que quiere Gracias Demetrio Hola ¿Escuchan? Hola ¿Dónde estás aquí? Acércate Dame la oportunidad de poder ver otra vez Con la gris en esa puesta ¿Qué te charge? ¿Qué te envío? Sí, claro Te envío A que lo vengas, doctor Ordenalo Que lo ordeno En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Mi Dios Espíritu Santo Te ordeno que lo vuelvas a hacer Hola Huele feo ¿Escuchaste? Huele feo Como a fruta podrida Está como que al lado de nosotros Podrías checar las fechas Nada más Sin decir el nombre Clávalo y Clávalo y Clávalo y Cagarlo en la auxilia 14 de octubre Clávalo y flores de plástico flores de plástico ¿Tienes listo, mamá? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Mira, mira, mira No podía haber dado güey ¡Habla! ¿Tú nos abriste la puerta? ¡Vuelvelo a hacer! ¿Viste? ¡Si lo vimos! ¡Queremos que lo vuelvas a hacer! ¡Claro que sí! ¡Adelante! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Hazlo de nuevo! ¡Vamos! Te invito a que lo hagas ¡Vamos! 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 ¡No vamos a hacerte daño! ¡Solo queremos verte! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Te quieres manifestar con golpes? ¡Vamos! 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 Escuchen Mi mami Está pesado esta parte de aquí Bastante Inclusive cambió el aroma Huele mucho a orina Muchísimo Nena Ven acércate ¿Buscas a tu mami? ¿Qué quieres nena? ¿Te podemos ayudar en algo? Nos bajamos Ok, vamos a centrar Perfecto Vamos a buscarla Purple ¿Cantar es? ¿Cantar��? ¿Con更? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo podemos ayudar? ¿Aquí? 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 ¿Está muy claro? ¿Dónde estás? ¿Una cruz? una burla ¿cuántos pasos? algo cayó algo cayó ¿lo vieron? una luz que bajó blanca, blanca, blanca de profundidad ¿no distrae? ok algo cayó una luz ¿te lo viste? ¿eres una bruja? ¿cuántos pasos? ¿contesa? ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? indícame ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿dónde? ¿dónde es aquí? ¿dónde? ahí para abajo ¿dónde? ¿dónde? ahí ¿de la pumba? ¿alguien ahí? ¿alguien de la pumba? ¿alguien de la pumba? ¿alguien de la pumba? ¿alguien de la pumba? ¿vamos? Era por donde estaba Se veía como Una bolita de fuego De fuego Si ves unas piedras Agarras unas piedras Se enfrente Se enfrente ahí abajo Allí abajo Se movió por ahí Se movió por ahí Ok Que huele ¿A Nixomal? Sí Huele a Nixomal Huele a molino Huele a molino Hola Hola ¿Escuchas? ¿Escuchas? Ese es el armento Nos vamos con Nos vamos con Tocayo Dígame Va de retro Va de retro Satana Va de retro Va de retro Vamos a ver Vamos a darle Vamos a darle por los pasillos Centrales Digo Este de acá Mira Vamos por el medio Este de acá Oiga Un abullido Muy clarito very Gracias por estar con nosotros llevan más de una hora de transmisión y la verdad es que se pone cada vez más intenso, queda más fuerte. Intento, y te vas por un lado de afuera, voy a pasar yo por el pasillo porque se corta en alguno la transmisión y ustedes pasan por un lado, nos encontramos enfrente. Hola! Vamos a irnos por este pasillo que normalmente hay manifestaciones siempre en la parte de arriba para que tengan ustedes esa posibilidad de que lo puedan captar. Hola! Mira! Se mueve! Sí! Está todo bien! Si estás en este espacio, acércate! Queremos verte! Pasa enfrente de nosotros, hazlo! Llegar comela! Están hechando las antenjas aparentemente! Están muy frescas las flores, ¿verdad? Sí, tenemos estas flores. Debes a ver si están puestas. ¡Hola! ¿Me escucha? Sí, están rezando. ¡Hola! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas eso? ¿Me mueve? Si estás aquí, haz presencia. Queremos verte. Aparece. Manifiéstate. Acércate a nosotros. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿No? ¿Qué? ¿Me mueve algo? ¿Y abajo en la garita? ¿Ya ve? Se hace un marco y se mete. Ah, sí, ahí, 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 ahí Sí, sí, sí Entra y sale, ¿verdad? Sí ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Quién anda ahí? Haz presencia y acércate Venimos en paz Solo queremos verte ¿Tú estás escuchando? Ya te escuchamos Queremos que pases frente de nosotros ¿Queremos ver que algo existe por aquí? Este trabajo es de paciencia, amigo Las manifestaciones no van a estar a la orden Cuando tú lo digas Estamos tratando de invocar para que se acerquen Y si corremos con suerte y tomas capturas Puede haber alguna manifestación La sensación que tienes en estar aquí en medio de las gavetas Susurran algo, se escucha muy leve, muy despacio Vas caminando poco a poco Y la energía que está en el espacio Te invito Los olores Los olores cambian Así que Respeto tu opinión Pero El estar en medio de un panteón En la oscuridad En la noche Tiene y guarda Sus respetos Saludos Saludos hasta Costa Rica Muchísimas gracias Estamos en un panteón en Irapuato, Guanajuato Para estar Transmitiendo para ustedes Muchísimas gracias Vamos a ver a la persona que dice Que nomás no se mira nada Te invito a que hagas este ejercicio A que caminas así Y empieces a manifestar O a tratar de invocar Cualquier entidad que esté en este espacio Venimos en paz Si te molesta la luz Aquí estamos en medio de la oscuridad Estamos caminando hacia ti Quienquiera que seas Queremos que hagas un ruido Que te manifiestes Si te molesta nuestra presencia Sácanos de aquí Haz algo Saludos a Salavegas Gracias amigo Aquí está una imagen de la urgen de la luz Vamos a la capilla Donde están encargados los sacerdotes A ver si podemos pasar Si Si Y es aquí Cambio el olor Vamos a colocar un Gracias Jesús Rentería Nos gusta lo paranormal amigo Y estamos tratando de encontrarles Y llevarles entretenimiento Y lo único que le pedimos Es que compartan Disfruten Capturen Vivan la experiencia con nosotros Nosotros vamos a irles poco a poco Relatando Que es lo que se siente Como se siente Vamos a poner el Spirit Box Aquí siempre hemos tenido contacto Vamos a ver si responde claramente Si pueden ver algo Se ve de repente En estos vidrios Una pareidolia bien Bien este Clara A ver si logra moverse A ver si logra manifestarse Hola Quiero que te comuniques con nosotros Sabemos que estás aquí Si ¿Cómo te llamas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Habla Utiliza este aparato Y comunícate con nosotros Si estás molesto también Manifiestalo Puedes hacerlo Si te hace falta energía Tómalo de los aparatos Sé claro, concreto y firme Te estoy hablando No me confundas Habla claro Y dime que quieres ¿Quieres contarme Qué te pasó? Te escucho ¿Entiendes qué te pasó? ¿Quieres contarme ¿Quieres contarme ¿Quieres contarme ¿Quieres contarme Entonces habla? Quiero platicar contigo Habla claro Aquí estoy Quiero verte ¿Qué pasa? Toma energía De estos aparatos Y habla No tengo miedo Vengo con respeto ¿En serio? ¿Profiere la ropa o no? ¿No? No ¿No se ve la ropa? ¿Sí? Sí Sí No Para, para adentro. Para adentro de ese cuarto. ¿Son los baños? 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 Ah. Entonces, es algo. Es algo que lo hacemos con mucho gusto y es algo que lo disfrutamos también. El hecho de que estemos aquí pues es disfrutarlo. La verdad. Así que, compartan, disfruten Somos de Irapuato, Guanajuato México ¿En dónde? En el nicho ¿En el nicho grande? Siempre, ahí hay una mujer Es que fíjate Jesús Escuchamos, escuchamos mucho lo que nos dijo Ayúdame Y luego nos decía ven, ven Y exactamente adelantito Un poquito más para allá Atrasito, vimos una sombra Que salió como de un montaculo ¿Cuánto llevamos de transmisión? Una hora veintiocho Por aquí Tenemos la sección de spirit y salimos por... Por el centro Ok, vamos a poner la sección de spirit Para que tengan cuidado por ahí con los oídos Vamos a ver si tenemos contacto ¿Ya sabes, entramos? Sí Ok Vamos con azul no Que se vea para Hola Permítame, perdón, el mundo Gracias por ver el video. 3, 2, 1. Hola. Queremos tener contacto contigo. Si estás aquí, háblanos. Ok. ¿Cómo te llamas? Venimos en paz. No quiero salir, quiero verte, quiero que me hables. Quiero verte. ¿Por qué no? Me gusta estar aquí contigo. Por eso quiero hablarte. ¿Dónde? ¿Sí? ¿En dónde? Danos una señal. Dime en dónde estás. En pausa lo dijo atrás de ti. ¿Voy? ¿Qué buena niña? ¿Voy? Hola. Ven, acércate. Acércate más. Déjanos verte. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Sé que estás aquí. Ahí hay una carriola o un juguete o una camisa. ¿Eres tú? ¿Tú eres la niña que grita? ¿Qué pide ayuda? Aquí estamos. Vuelve a hacer ese ruido. No temas. Acércate. Dándole la oportunidad de poderte ver. De poderte ayudar. Sí, acantación, amor. Hola. Hola. Si eres la niña que estaba hablando ahorita. Acércate, bebé. acércate dónde estás qué necesitas dime qué necesitas niña hola niña estás jugando vuelve a hacer te estás divirtiendo verdad no nos da miedo queremos escucharlo otra vez hazlo si en el nombre de tres veces tres te ordeno que te manifiestes lo estás cortando vamos al punto ya 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 Gracias. Está bastante pesado este panteón, la verdad es que cada quien disfrutó y tuvo por ahí varias experiencias, es de mucha paciencia como lo comentamos siempre, pero creo que tuvimos algunas y varias manifestaciones. Bastantes, bastantes. Gracias a los que siguen conectados, gracias a todos los que compartieron, la verdad es que estamos encantados, hoy domingo quisimos traerles el panteón que por ahí se nos estaba queriendo escapar, pero ya estamos aquí. Fíjate que raro, a mí en la pantalla nunca me marcó error de que se haya detenido la grabación o algo, y a ellos sí, a todos ellos me están comentando que sí, bueno a varia gente, no a todos, pero se les cortó la transmisión. Muchísimas gracias, la verdad es que ya nos pasamos un poquitito de tiempo por el permiso, pero aquí ya ahorita vamos casi a la salida para despedir la transmisión. Dejenos los comentarios, de verdad retroaliméntenos de lo que piensan, de lo que quieren, de lo que les ha parecido estas transmisiones. Literalmente tenemos poco como equipo, como equipo somos dos equipos, son dos páginas, pero estamos tratando de que se nos den las oportunidades para llevarles cada vez locaciones con más historia, mejores locaciones. A regresar a Salamanca la próxima semana, estamos en Querétaro, y pues por ahí vamos a Michoacán, primeramente Dios, si nos dan la oportunidad, y por ahí vamos a estar y darle continuidad. Gracias, muchas, muchas, muchas de las locaciones que pues estamos por ustedes tratando de llevar, la gente se desespera a veces porque no ve, hay que tener un poco de paciencia. Coméntenos que les ha parecido la transmisión, cómo la viven, cómo la disfrutan, a todos los seguidores de Salamanca, a todas las personas que están conectadas, a todos aquellos que disfrutan de lo paranormal. Vean esa hermosa luna, señores, creo que, creo que no tenemos más que caminar así con esta luz, la verdad es que está esplendorosa. Las lunas de octubre, compañero. Las lunas de octubre. Las lunas. Famosísimo mes de octubre. Famosísimo mes de octubre, yo creo que por ahí vamos a estar tratando de llevarles alguna especial para Jaldu en Día de Muertos. Que no nos esperen sorpresas, la verdad es que este mes es de paranormal, como no tienen ni idea, es lo más fuerte, lo más pesado. Hacen tener luna azul, el 31, 31, ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces, imaginen. Luna azul. Imaginen todo eso, muchísimas gracias. A ver, Jai, ¿de dónde eres? Claro que sí, Jai Navarrete, ¿de dónde eres? Coméntanos, manda mensaje. Marisa Mendoza, ¿cómo se llama el panteón? Gracias por el directo, gracias a ustedes. Sí, Alejandro, la verdad. Activa las notificaciones. Me encanta, a mí cada vez que he tenido la oportunidad de estar aquí. Siempre es algo diferente, pero está muy chido, súper cargado de energía. Ustedes pudieron ver ahí, la verdad, que encontramos un trabajo, un trabajo de brujería. La verdad, está, por la parte de afuera, hay mucho trabajo que deja tirada a la gente ahí. Está horrible, la verdad. Vamos a terminar la transmisión desde el punto donde iniciamos. Por ahí está el coche, ahí está ya la salida. Este, de la Vegas, Nevada, compa, gracias, Jai Navarrete, amigo. Vamos a seguir compartiendo. Activen las notificaciones. ¿Es el cumpleaños de Iván? Así es, en este mes, por ahí. En este mes. Bueno, pues mejor cumplimos años este mes, o sea, yo soy del 7 de octubre. Ya, ya. Mi hermano era del 7 de octubre. Y es el mes de... De los campeones. De los paranormales. Ok, muchísimas gracias a todos los conectados. Gracias, Felipe Soto. Gracias por los saludos. Gracias. El martes tenemos cita, como cada martes a las 11 con 11, para un relato de terror. ¿Algo que quieran comentar, compañeros? Nada, pues fue una locación bastante, bastante, bastante buena. Tuvimos muchas manifestaciones, nos contestaron. Escuchamos ruidos, encontramos trabajo. Este, es un panteón realmente bastante, bastante grande. Muy cargado en cuestión de lo que viene siendo la parte de lo que es la energía. Este, está siendo un frío tremendo. Pero, estamos aquí con ustedes. Si tienen alguna captación, háganlo a llegar. Este, ahora sí, pues era un panteón que ya le estábamos. Sergio Reyes, saludos hasta Houston. Este, pues nada más que sigan compartiendo, sigan esos likes. Todos se les dan allá. Y, tantos saludos para lo que es, toda la audiencia de Sendero de Knox, como para la audiencia de lo que es Sacramento. Dice IPT de Turriban, que también es su hijo de octubre, perfectamente. Pues esto, todos los festejados de octubre, pues ya que. Todos los festejados, pues felicidades. Dice, pero como diciembre no hay ninguno, ¿verdad? Pero bueno, ya los de octubre tienen su chance ahorita. Ya estamos saliendo de pandemia, ya se sienten mucho. Ya nada más porque ahora sí van a festejar, van a tener pastel, van a tener familia. Ya la pandemia se está yendo poco a poco. Nada más por eso se están creyendo mucho. Pero venga, Memo. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Estuvo muy buena la ocasión, hubo bastantes movimientos en todos los lugares. Por ahí hicimos un recorrido, por si quieren verlo en Sendero de Knox, en la parte de atrás. Hicimos una dinámica ahí sin luz para que sientan. Es posible que no hayan visto algo, pero la dinámica de recorrer el panteón de noche sin luz, esperando que por ahí algo se nos asome. Es bastante interesante. Sientan el miedo, sientan el vigor de estar ahí sin luces y esperando que por ahí se nos manifieste algo. Paciencia, señores. No siempre se va a estar viendo cosas fuertes, pero... Saludos hasta Honduras. ...se van a estar escuchando muchas cosas. Y muchas gracias por acompañarnos en los martes 11-11. Para que se duerman escuchando una excelente historia. Perfectamente. Tenemos preparadas nuevas sorpresas los martes. Gracias por seguirnos. Y a todas las personas conectadas y nuevas, pues nada, activen notificaciones y por ahí regálenos un like. Ustedes, el único trabajo que tienen ustedes es eso. Regalarnos un like. Su reacción. Mover los deditos. Y el nuestro es llevarles ocasiones cada vez más interesantes y disfrutar con ustedes cada noche que podamos tener un directo de esto que nos apasiona. Amigo Iván. No, no, vamos a que el amigo Iván de Sacramento se despida también porque pues es de octubre. Es de octubre. Al mejor no es para nacer, la verdad, está en octubre. Dale, dale. Ahora en Argentina, Beto Laureta. Eso es, ahorita, como te había comentado, cada que vengo a este panteón es una experiencia nueva y está súper chido. El trabajo que encontramos, la manifestación de la niña, como nos dijo, ven, ayúdame. Se escuchó muy claro todos los golpes que estuvieron escuchando dentro de las tumbas. Para mí estuvo súper genial el día de hoy, la verdad, esta transmisión. Perfectamente. Saludos a Honduras, en especial a su amor. Jessica Paola Guzmán, dice Johnny Javier. Qué bueno que te acuerdes de tu esposa. Gracias. Gracias, Lupita Moreno. Bueno, saludos, gracias, IPT Turrialba. Gracias, gracias compañero, muy bien. Gracias a ustedes. Yo me despido también de por ahí de la audiencia de Sacramento. Recuerden que vamos a estar transmitiendo la próxima semana. Vamos a Santa Cruz de Juventino Rosas. Gracias, espérenos por ahí, la gente de Juventino. Seguimos en Salamanca. Después vamos a ir a Querétaro la semana que viene. Eso va a estar muy bueno. Vamos a tratar de hacer colaboraciones por ahí. Esperen sorpresas. La verdad es que estamos haciendo un trabajo maravilloso para ustedes. Y nosotros lo estamos disfrutando al 100. Saludos a Sacramento por ahí y gracias. Como les comenta el buen Memo, no se pierdan el martes a las 11 con 11. Ojalá. A través de la página de Salamanca. Saludos. Yo me despido de ustedes. Les agradezco el favor de la atención. La verdad es que me la pasé increíble el día de hoy. Por ahí, el compañero Memo que me hizo a favor de acompañarme un ratito. Este fue un lado de la canción para que ustedes sintieran esta adrenalina de estar caminando en la oscuridad. La verdad es que es maravilloso. A todas las personas nuevas, activen la notificación. A todas las personas de Estados Unidos que se conectaron. La verdad, encantado. Honduras, Perú, anduvimos por ahí un poquito internacionales en Latinoamérica. Pero la verdad es lo ideal, lo mejor. Les agradezco el favor de la atención. Recuerden que síganos a través de las diferentes páginas. Hay dos cámaras para que ustedes puedan captar en las dos transmisiones. Repitan una, repitan la otra para que vean más o menos la diferencia a veces en algunos puntos donde se pueda captar. Lo estamos haciendo así, en colaboración. Estamos armando un buen equipo, muy buenas locaciones. Les agradezco el favor de la atención. Senderos Nox se les pide a ustedes, mandando las bendiciones. Gracias. Yo les recuerdo que cada martes tenemos una cita a las 11 con 11 para que escuchen un relato de terror. Y les recuerdo también, y les sigo mandando saludos a todos. Gracias por estar aquí. No se olviden, la próxima semana a las 11 con 11. Beto Laureta. ¿Cuándo es el próximo en vivo? Estamos transmitiendo, amigo. Hasta Argentina, saludos. Estamos transmitiendo los días, viernes, sábado y domingo. La próxima semana normalmente los comenzamos dependiendo de las locaciones y a dónde vayamos. El viernes estamos tratando de llevarles algo aquí en Irapuoto. Lo haremos temprano. El sábado ya a lo mejor es un poquito más tarde. A lo mejor llevamos dos locaciones. Hora de México, 9, 9 y media de la noche. Tenemos una diferencia de horario a lo mejor con dos horas. Pero vas por activar las notificaciones por ahí. Muchísimas gracias. Agradezco el favor de la atención. Yo les recuerdo que no se puede llegar al alba sino por el sendero de la noche. Yo, Azul Nick Mag, corazón nos tocó. Gracias. Te quiero con el alma. Muchísimas gracias por todo el apoyo en mi vida. Te mando un beso. Se está pixelando y se va. Bueno, vamos a ver. Vamos a despedirlo. Así. Martes. Ok. Muchísimas gracias. Yo, yo apago las luces.